muy buenas que tal estáis bienvenido de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de call of duty mobile ha llegado la temporada 9 la actualización os la subí ayer y hoy vamos a ver el pase de temporada porque han metido pegatinas han metido llaveros han metido 2000 millones de bijotadas así que hoy vamos a ver el pase de temporada vamos a ver un poco la intro vamos a ver un poco todo vamos a verlo todo vale vamos a esperar que se cargue que quería ponerlo del principio efectivamente nos callamos un mes expansión del battle royal esto es muy bueno con cuatro sitios nuevos 1016 fubar kilovolt el agente nipto escape your pass para escapar de tu pasado chica pero están sacando tiene el puto call of duty mobile compadre se lo están sacando bro realmente me parece que shipment es el mejor sitio para subir las armas de nivel totalmente o mario vale personaliza tus armas que lo explicamos ayer el campeonato regresa por más vale que ya os lo enseñé ayer también todos somos un poco deshonestos let's go vamos a ver el pase por supuesto gente yo ya lo tengo comprado aún así obviamente me carga nipto aquí lo volto action brutal revnov otro agente la super fortress rito feng m16 fugar la torreta vale esto esto la nueva racha esto viene en camino y todo eso viene bueno y la temporada va a durar a durar 20 y pico días vale porque ya os digo 9 de 9 de septiembre que supuestamente es cuando hace el año vale aquí es todo lo que os he dicho un nuevo soldado cuatro nuevos jugadores en las nuevas armas que vamos a ver ahora también hay que desbloquear la kilo que también está en el nivel 50 y esto es todo lo que viene en la temporada 9 lo que estaba diciendo estaba diciendo algo y se me ha ido de la fucking cabeza la voy a perder vamos a vamos a ver qué es lo que trae vale en el nivel 1 nada más comprarlo tenemos a red nos tenemos el helicóptero fortes what chula no está maneja esta está muy guapa ya empezamos con los amuletos vale antes he dicho ya veros pero realmente es amuleto el nivel 1 una pegatina yo a mí las pegatinas las veo un poco bien no me importa en el 2 calo duty point dinero vale y empezamos ya con las skins que se llaman grey skis vale todo este formato va a ser grey skis aquí tenemos el sistema trophy battle dress han metido las mismas skins vale esto son esto siempre es lo de siempre vale calo duty point 30 calo duty point por eso voy a ir pasando rápido porque son las mismas vale el scout grey skis son siempre las mismas skins pero modificándolas o añadidas en los diferentes los diferentes cosméticos diferentes añadidos en las diferentes habilidades o en las diferentes clases de operador y demás vale por ejemplo aquí aquí es el ninja el gancho grey skis y aquí el scout grey skis lo único que han hecho es para pegar un pantallazo del mismo fondo a otra habilidad vale la m4 battle dress es muy guapa esta pero yo voy a ir a por yo voy a ir a por a por los oros a por conseguir el la skin de oro aquí en el nivel 12 conseguimos el primero bueno el primero no el primero que no que no te dan en el 1 vale te dan a rictofen aquí tenemos la torreta vale torreta con escudo que esta no es la automática esta la que tú tienes que poner detrás una mochilita tenemos aquí lo de los fantasmas lo de los zombies perdón 30 calo duty point aquí veis grey skis por eso pasamos de largo aquí tenemos battle dress que al final es lo mismo es una skin amarilla como en el desierto y tal y ya está aquí tenemos en el 20 la striker iron out que viene modificada vale si lo veis aquí abajo armero modificado aquí tenemos ya la kilo vale que es una nueva una nueva arma que ha salido ahora que sale en el 21 a nivel 21 calo duty point 500 500 cut point aquí otra vez lava 3 3 aquí la xpr 50 battle dress perfecto en el grey skype 30 grados de un tipo en el 27 skin de la moto que está guapa pero bueno no es importante porque yo en el bate royal por ejemplo no utilizo skin esto está muy guapo también y ahora viene aquí lo interesante en la m16 fubar vale que ya os digo si veis aquí abajo si veis aquí abajo es porque está en el armero y es un una configuración especial vale seguimos el bote grey sky te integra la duty point 500 créditos cuchillo obstácle y en el nivel 35 tenemos el tercer el tercer operador vale lev kashenko en el 36 tenemos obstácle la rush no lo utilizo mucho yo estoy utilizando más la gsk en el battle royal y me va de puta madre la verdad no me puedo quejar y luego cuando va acabando pues intento coger aéreos para conseguir el francotiradores vale el green army que esto es como no sé cómo se llama aquí una un emblema no una una tarjeta de visita perdón vale tenemos aquí la battle dress agua pilla aquí tenemos otra arma la qq 9 en 7 en el armero vale con una edición especial con una configuración especial la b15 obstácle no me mola mucho 90 grados de tipo in 500 créditos en el 44 tenemos un aerosol que yo los aerosoles tampoco lo utilizo mucho me da un poco igual maestro de trampas yo esta no lo utilizo en mi vida lo utilizo una vez cuando salió y poco más aquí tenemos otro amuleto este no me mola nada me gusta más el del casco 90 grados duty point en el 47 en el 48 tenemos la skin de battle dress del helicóptero un gesto nuevo rendición o este es muy bueno tío muy bueno para tirar algún que otro vacileo en plan ahí del rollo pero no hagáis eso muchas veces tío que si no soy unos tóxicos de mierda cabrones vale aquí tenemos de nuevo la kilo que hemos visto antes pero ya la tenemos con una con mecanismo de cerrojo lazarus vale la tenemos aquí para armero está muy guapa también hay que probarla en cuanto la tengamos hay que probarla de tirón aquí el cuarto nicto el cuarto agente y tenemos otra tarjeta cúbranse esto que está chulillo pero yo si llego a leyenda que voy a llegar a leyenda me equiparé el equiparé el legendario y nada a partir del 50 50 créditos de tienda vale y vamos a ver los eventos vale el evento este lo tengo ya permanece 10 minutos en línea ok ya hemos estado 10 minutos de línea y lo que han metido no me interesa que yo lo enseñe ayer lo que han metido son dos cosas vale uno sobre todo enfocado al battle royal que es matar a cinco enemigos con el cola m4 matar a cinco enemigos con el asm recoge armas de calidad poco común recoge armamento personalizado de lanzamiento aéreo mata a cinco enemigos con una personalizada recoge armas excepcional tres veces en el battle royal y mata cinco enemigos con un arma legendaria vale esto es cuestión de jugar partidas y se puede hacer tranquilamente y ahora tenemos ya mayormente desafío de sus fusiles vale porque ponen mata 20 enemigos en cualquier modo vale aquí nos da igual pero ya luego empiezan mata 20 enemigos con su fusil equipado con dos accesorios con tres accesorios con 4 accesorios vale ya pasamos al icr mata 20 enemigos con la razón back que también es nueva de este pase de esta actualización y mata 30 enemigos con la razón back me parece ahora mismo bastante bastante asequible todos estos desafíos y bueno lo he dicho el lunes voy a estar en directo subiendo el pase de temporada y subiendo a legendario las partidas igualado vale por si queréis pasar por si queréis una partida conmigo está en la descripción el link y nada vamos a llegar a legendario en esta sesión vamos a llegar a legendario a los dos en el multijugador y el battle royal por si queréis subir un poquillo por si queréis echar una manilla por si queréis pasar a saludar o estar un ratillo conmigo y nada nos vemos en los próximos vídeos espero que os haya gustado os iré subiendo vídeos con la razón back y con varias cositas que iremos consiguiendo y con la primera armadura que consigamos y bueno espero que os haya gustado nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós y